Pero nunca deje el amor a un lado, nunca, nunca, eso no, de eso vivimos, de la ilusión de estar enamorado. No hay nada más dulce que demostrar amor con chocolate, en especial en el día de San Valentín. Bueno, y esto es un regalo que nunca, nunca pasa de moda, pero ¿qué tal si esos chocolates los hace usted mismo, usted misma? Nuestra andea Romero, aquí la tenemos, nos tiene un regalito muy especial para su San Valentín. Así es, y lo único que les voy a decir es que este año se le va a hacer muy, pero muy difícil a mi esposo encontrar una mejor caja de chocolates que yo le voy a regalar, veamos. Nada dice feliz día de San Valentín más que el chocolate, y en la bombonería Voila, en el Upper West Side de Manhattan, usted no solo puede comprar ese regalo perfecto, sino convertirse en su propio chocolatero. Usted lo puede tocar, oler y fabricar, y según el chocolatero maestro de Voila, no hay nada mejor que hacer su propio chocolate para el día de San Valentín. Y eso fue lo que hice. Con delantal puesto, me transporté por una hora al mundo de Willy Wonka y la factoría de chocolates. Utilizando las mismas herramientas y técnicas artesanales de los profesionales, aprendimos paso a paso cómo hacer una caja de trufas, escogiendo el chocolate para el cubierto, el sabor del centro y las decoraciones. También aprendimos sobre la transformación del cacao al chocolate, que se mantiene en estas calderas en donde es agitado y mantenido a diferentes temperaturas. Esta es la clave para que el producto final tenga ese brillo tan apetitoso, y no luzca así. Usted puede hacer trufas, barras, paletas y hasta figuras de chocolates. Y según uno de los dueños y mis compañeras de curso, lo más difícil es no comerse el chocolate. De verdad me gustó mucho, y yo creo que a partir de hoy voy a ser más amante del chocolate. Además de poder hacer su propia caja de chocolate para el día de San Valentín, usted puede compartir esta experiencia con su pareja y venir acá a Wallah para una cita romántica. Mi esposo desafortunadamente tuvo que trabajar hoy, así que este año yo le voy a llevar a él y a los niños, esta cajita hecha con mucho amor. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Qué bonito! ¡Y mire, mire! ¡Aquí les tengo una para ustedes también, así para que disfruten, mire, de sus trufas. ¡Voilá! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Ay, yo sí, que cosa más rica! ¡Mire, mire, mire! ¡Ah! Ahí pueden disfrutar. Andrea, Andrea... Mientras que yo hago el segmento del tiempo, disfruten las trufas. Andrea, ay, miren esto, Señores, si lo cogen la cámara ahí, mira qué cosa más linda. Sí, son de diferentes sabores y tienen en el centro algo especial. Mira qué cosa más rica. Delicioso, te lo recomiendo. Y más que todo que es tan divertido uno poder hacer sus chocolates y es algo tan personal. Bueno, después que me comas el chocolate mío, ¿me puedo quedar con la cajita? Claro que sí. Porque está muy linda, está muy linda. Muy linda, gracias. Disfrútenlo, chicas. Disfrútenlo.